Yeah, Zemcito T17, Memo González, Checo Quiñones, Raptor Studio y Piñetero en conexión Se defierta la bestia, disculpen las molestias, son rimas que no se apagan Es la conexión, la proporción de carcajadas, combatiendo la arrogancia Ustedes contra nosotros, no, años de distancia, les incito, les explico Desde Studio Raptor mato a Zemsi favorito, porque yo soy el mejor Si vienes por mi yo te mato a silenciador, oh no, se quedan congelados Corra, que Tote, Casta y Memo han llegado, haciéndolo mejor Quiñones Soul en su control, perforando tu ordenador Hom, no pretendo mezclar el rap, solo quiero que las cosas vuelvan a su lugar Si ofestas te descalabran, el hip hop es respeto, ponte atento a estas palabras y lecciones Cuida muy bien tus oraciones, si rapeas conmigo pónganse los pantalones Bom, bom, como huracán en Vietnam, se quedan para allá y vienen para estallar Y ya, con este flow que quema, y diles Tote como se mueren de pena Hey Tote Castañeda Se llama conexión, transfiérelo con carcajadas Y mis rimas hacen magia como Messi con patadas Cabalgo, doy razón de lo que valgo Sus mentiras van cayendo como el pelo de los calvos Y que le queda, con mi lírica se enreda, como vilanaconda los presiona hasta que mueran Ah, tómalo como enseñanza y sal de tu burbuja con tu ego y tu ignorancia Toman el micro y se tropiezan con el cable Me hablan de humildad, pero me graban con su tablet Apunta el día que te educaste con canciones Las razones, MC, tróteme muy checo Quiñones, sin transacciones, mostramos nuestros dones Aquí estarás seguro, no necesitas condones Mamá, perdón por manchar de tinta mi ropa Mi cerebro escribe rimas y las drena por mi boca Toca aquel que te coloca, cambio en notas ocurrentes No te asustes compañero, siempre trato bien al cliente Nada ha cambiado, no me asombro Yo cargo con el micro como un pirata con el perico en hombro Y dime quién despeja mi alma de esto Nací con un talento poder distinguir del resto Me suelto, en el micro soy un siniestro He logrado que la gente convulsione con mi texto Soy el castigo, el final de tu cuento de hadas Y ustedes solo me causan un montón de carcajadas Yo de un solo toque, provoco que un fuerte enfoque Sientan nuestra presencia como todo un fuerte choque Así lo pongo, para nada yo me opongo Rapeo por pasión sin condiciones, eso supongo Soy el Quiñones Show trayendo flow de seda Con el memo González y con Tote Castañeda A todos lados y no veo a nadie que pueda Volteo con ustedes, parecen enredaderas Hey, quedan enterados Traigo mi música como perros bien entrenados Sabiendo que los mocos dejándolos empapados Haciendo libre rap, no estamos amarrados Yeah, ok, es 2013, es más carcajada Oh, 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 oh Desde Sanquillo para el mundo